¡Suscríbete al canal! He dicho, vamos a probarlo, tengo la que hay ahí, vamos a jugarlo y a ver qué tal. Por lo que he estado viendo, es una especie de celeste, pero con la particularidad de que no puedes saltar, ¿sabes? O sea, todo lo que hagas, no puedes saltar. Macterra, ¿esto qué es? Ah, bueno, primer nivel supongo, ¿no? ¡Hostias! Competitivo por tiempo, típico juego en el que la gente se pica, ¿no? Por hacer las runs más rápidas. Macterra. Muy, muy retro la musiquita, muy 16 bits. Me gusta. O sea, somos un personajillo, un robot, y hay que superar los niveles en 2D de plataformas sin saltar. Tío, los gráficos son full celeste, ¿eh? O sea, me recuerda total a celeste. Recordcholis, ¿qué ha sido eso? Otro más que quiere aprovecharse de nuestro planeta. ¡Calla, cloro! ¡Te va a oír! Ese somos nosotros, Macbot. Saludos, extranjero. Que te viene bienvenida a nuestro humilde planeta. Hacía mucho tiempo que nadie venía de visita. ¿Qué detrás por aquí, Tekken? Ya veo. Estás buscando los antiguos fragmentos planetarios de Macterra. ¿Para qué los necesitas? Te lo dije, Fy. ¿Qué hace? Está marcando un Michael Jackson, un bailecito. ¿Cómo dices? ¿Que un malvado asteroide viene a consumir nuestro sistema? Eso es terrible. ¿Por qué no me lo has dicho antes? En este caso, no tenemos tiempo que perder. Te ayudaremos a encontrar las fragmentos planetarios. Ese tal magnetoet... Maxteroide no se va ni a acercarnos tras tener magnetita. ¡Vamos! ¿Todo empieza por Mac? ¿Con qué aquí estabais, mis pequeños amigos? ¿Alguien ha dicho fragmentos planetarios? ¡Son todos mías! ¡No, esa barra! Ten cuidado, Macbot. Es pura maldad. Bueno, parece esto que... Una película Disney. ¿Pabilamos o qué? Si quieres volver a ver a tu amigo, más te vale traerme los fragmentos planetarios. Jeje. Y se enfada mucho, ¿eh? Porque le pone los ojos rojos. Está muy enfadado. No te preocupes, Macbot. Puede que ya haya... ¿Cómo? Ya no haya puente, pero nuestro planeta está lleno de rutas secretas. Te enseñaremos otro camino, pero vas a necesitar tus poderes magnéticos. Espero que te gasto... Ah, Macbot. Magneticbot. Claro. No lo había pillado, en verdad, ¿eh? Azul y rojo, estilo portal, ¿no? Uno me atrae y otro me repele, seguramente. Macterra, nivel 1-1. A ver, voy con teclado y ratón, ¿vale? Vale. O sea, uno me repele... ¿Y este? Ah, no es que te repela, es que rebotas, ¿no? Del color que elijas. Vale. Hostia, curioso. Curioso, ¿eh? Buena mechanic. También la gracia es hacerlo rápido, ¿no? Hacerlo lo más rápido posible. Tu, 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 tu. Bueno, hace unos días jugamos uno muy parecido. ¿Cómo se llamaba? Que, la verdad, que no me gustó mucho. Pero no recuerdo cómo se llamaba, tío. Uh, puedes combiar en el aire, ¿no? Vale. ¡Qué guapo! ¡Vale! Está divertido. Me gusta la mecánica de no poder saltar, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Y si hago así? Ah, vale. Utilizas el color contrario para repelerlo, ¿no? Mierda. Ay, tío. Es que apuntar no es fácil a veces. Voy consistente el rayo. Porque no hay una mira, ¿sabes? No hay una mirilla. Sino que tú mueves el brazo en 360. Si usas una mirilla sería más fácil. Un puntero, vamos. ¿Sabes? Sería más sencillo. ¡Ah! Ay, me va. De verdad, estaría mucho mejor que hubiese un puntero. ¡Joder! ¡Yuhuu! Es que es... ¡De verdad! ¡Un puntero! Sería más fácil. ¿Vale? Esa parte es muy complicada. Ah, pero está la buena, está la buena, ¿eh? Ahí está. Lo que no veo que haya es coleccionables. No hay nada secreto en la zona. En el juego. En cada nivel. Ah, vale. ¿Cómo hago esto? A ver. Imán rojo. Apuntar el imán. Disparar rayo azul. Ah, vale. Ok. Así. Vale. Lo estaba haciendo al revés. Vale. Lo estaba haciendo fatal, coño. Saltando para atrás, ¿sabes? No. ¿Cómo era la vaina? No. ¿Cómo era la cosa, tío? Así. Así. No. Era el otro botón. Vale. Empiezo a hacerme un lío, ¿eh? Sobre qué me repele, qué me atrae, no sé cuánto. Empiezo a hacerme un lío ahí. Ahí. ¿Cuántos niveles eran? Eh, ¿qué es eso? Un coleccionable. Vale. ¡Mierda! Logro de bloqueado. Coleccionista de fragmentos de estrella. Primera vez que los veo, creo, ¿eh? Vale. Vale. ¿Este cómo lo cojo? Joder. Ah, me quiero morir. ¿Cómo lo puedo coger ese? Vale. Vale. Puede ser así, ¿no? Easy. Súper fácil. Reboto. No. Reboto. Me he equivocado. Es que, os lo prometo. A veces no es fácil tener en cuenta que el rayo rojo repele al azul, no sé qué, lo del azul repele al rojo. Vale. ¿Ves? Ahora no me acuerdo si tengo que utilizar el rojo o el azul para remutar. Creo que el rojo, ¿no? Sí. Y aquí salto. ¿Y eso cómo lo cojo? ¿Ese ahí arriba cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? No, tío. No, tío. A ver. No. ¡Vámonos! Bien. Voy a ir despacito, ¿eh? No tengo por qué estar haciendo ninguna carrera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Lo estaba haciendo perfecto, tío. ¡No! Te lo juro, te haces un lío, ¿eh? Cuál repel y cuál no, te haces un lío tremendo. Vale, aquí tengo que rebotar así. Hermano. No, muere. Vale, esto reboto así. Esto reboto así. Subo así. Ok. Reboto así. ¡Vámonos! ¿He cogido los dos? Sí. ¡Eh! Ahí ha sido ahora. ¡Qué guapo! ¿Cómo voy a este, poño? ¡Ay, señor! Es que es un lío, es un lío, tío. Es un puto lío. Es un puto lío. Cuál te atrae, cuál repele, cuál no, el azul, el rojo. Es un lío, tío. ¡Ay, hay que salir con el otro! 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 Así. ¡Ay, Dios! Es como el otro Vale Y eso como lo cojo No me jodas Como lo cojo, tío Ahí está Bien, por fin What? Ah, lol Qué difícil pejones No me equivoqué, debo tomar el último momento Ay, señor Dame paciencia Vale Ahora reboto aquí Ahora utilizo este Eso ya no puedo cogerlo de ninguna forma, ¿no? No sé cómo coger ese Ay, tiene que tirarme por arriba, vale Fuck Puedo hacerlo De esa forma Mierda No puedo No puedo hacerlo así, ¿eh? Pues este no sé cómo se coge eso Mierda, tío A ver cuántos niveles quedan Joder, queda un huevo, ¿eh? Al final hay un boss Quiero ver el boss Ahí va Ahí va ¿Cuño? No Lo salte mal No Ah, soy tontísimo Fuck Fuck Ah, que le he dado Ah, vale Es que a veces Te lo juro A veces te equivocas Pues esto es Así, ¿no? Mierda, tío Lo está haciendo perfecto Casi cojo a aquel, ¿eh? Lo tenía ahí Rosando los dedos Eh, pues si he pulsado el botón Voy muy rápido Quiero ser speedrunner Es mi sueño frustrado Pero me estoy comiendo una polla Vámonos Pan, 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 pan ¿Cómo hago esto? Ahí está ¿Qué botón es para atraer a M.A.S.? Creo que sí Fuck, me la cagué Estoy muerto Esto es para rebotar Esto es para atravesarlo No Me voy a cagar Joder Joder, colega Qué putísimo lío De verdad, ¿eh? No podrían haber buscado Un modo más fácil Vale Ay, señor Es muy difícil Es muy difícil Tener todo el rato en la cabeza Con cuál te atrás ves Lo olvidas, tío Es que lo olvidas constantemente Ahora ya no me acuerdo Con qué botón tengo que acercarme ahí Con esto Vale Ay, señor Que va, tío Es que tener eso en cuenta Todo el rato Es muy difícil Es muy difícil No ando Ito Es muy difícil No y es Sin Despertar Es un rato No Bien Quiero ver el boss Tengo mucha gracia por el boss No, tonto Vale No, pero deja de deslizarte Por el suelo Mierda, tío Por las prisas No sé muy bien Cómo hacer esa parte Bien Y cogí los dos No Lo está haciendo de puta madre Vale ¡Ay, Dios mío! Vale, bien No he cogido ninguno de los dos, pero bueno ¿Este era súper fácil? Me extraña que sea tan fácil este ¡Eh, el boss! ¿Era hora? Te has tomado con calma, ¿no? Venga, rápido, dame los fragmentos planetarios de MacTerra Me importa un pepino, ese esteroide Los fragmentos sonríos ¡Cómelo, huevos! Lleva esta excusa, va a ser verdad lo que dicen de los robots Sois demasiado testarudos ¿Me entregarás los fragmentos por las buenas o por las malas? A ver ¡Qué guapo! Ahora me persigue, tengo que estar rebotando y tal, ¿no? ¡Hostias! ¡Va muy rápido! Mierda ¿Vale? ¡No! Es que... No sé a veces cuál rebota y cuál atrae y cuál su puta madre Otra vez me pasa lo mismo No pasó de ahí, ¿eh? ¡Let's go! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, ¿se tengo que ir a cogerlo? No Logro es bloqueado, no más avaricia Está muy guapo el juego, ¿eh? Yo soy malardo de cojones Pero alguien que sepa de esto lo va a disfrutar muchísimo, tío Muchas gracias, Macbot No podríamos haber tratado a Lu sin ti Alá, o Lu, alá, le, le, Lu Seré mejor que te vayas ¿No tienes que conseguir más fragmentos de otros puntos de la galaxia? Sí Adiós No te preocupes, Macbot Nuestro lugar está aquí con nuestra gente Estaremos bien Bueno, así que a la asteroide no Os vais a ir todos a la putísima Buena suerte, Macbot Siguiente nivel ahora, ¿no? Momentos después Hostia, la asteroide, ¿no? El Maxteroide La cara de miedo, coño Ah, pues sí que habéis estado bien, sí No habéis estado de puta madre Qué penita, ¿no? Macterra facturado, desbloqueado Es como el lado B, ¿no? En el celeste, ¿os acordáis del lado B? De los diferentes niveles A ver Qué guapo Maxtero 9 de 130 Qué poquitos tengo, ¿no? A ver este de hielo cómo es Y lo dejamos, ¿vale? Maxtero No, no he Anda, hola, robotito No he esperado visitas Me llamo Kélida Y... Él es Ren, mi marido Sí, está congelado La temperatura del planeta ha descendido mucho últimamente Hasta mi amor se ha congelado Me siento tan sola sin él ¿Un asteroide gigante? ¿Por qué me tiene que pasar todo a mí? Es muy malo por tu parte querer ayudar Pero ya tienes mucho trabajo con los fragmentos planetarios Ve a buscarlo, Macbot Ve, yo me quedaré aquí esperando junto a mi amor Qué pobrecita Mátala, acaba con su sufrimiento, por favor Maxero, nivel 2-1 Esto es lo mismo, ¿no? Aquí rebotas Atraes, atraes Rebotas Y te mueres Perfecto Bueno, a ver Yo soy muy malo en esta clase de juegos Y sin embargo me ha gustado mucho Creo que los fans de las plataformas estilo Midboy, Celeste y demás Plataformas desafiantes Os va a encantar, ¿vale? Os va a encantar Creo que os va a dar además muchísimas horas de frustración y diversión a partes iguales Os lo voy a dejar en la descripción El enlace de Steam Vale 18 euros el juego Quizá por internet Si rebuscáis un poquito Case y demás Lo encontréis más barato Pero eso Que es súper Súper juego La verdad Súper juego O sea, es súper Macbot Muy buen juego Espero que os haya gustado Recordad que así puedes apoyar el canal Suscribiéndote Accediendo la campanita Un like, un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Gracias por verme Y nos vemos Chao Chau Chau